Es difícil comprender lo que a mí me hizo feliz no fue el vino ni fue el pan ni fuiste alegre vivir fuiste tú y tu palpita de tu pecho junto a mí si alguien pudiera estimar el amor que yo te di junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir tengo tanto amor que dar tanto amor que recibir no me quiero conformar a vivir y a estar así junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir si pudieras comprender lo que yo sentí por ti tal vez pudiera saber lo que a mí me hizo feliz tengo tanto amor que dar tanto amor que recibir no me quiero conformar no me quiero conformar junto a ti y por ti junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir junto a ti y por ti junto a ti y por ti es contigo con quien quiero vivir la 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 Gracias por ver el video.